Hola colegas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en este 2024. Si ya eres egresado de la universidad, la siguiente información es para ti. El Ministerio de las TIP tiene abierta hasta el 12 de enero una convocatoria para entregar diferentes becas a nivel de especializaciones en diferentes ciudades del país y universidades. Las especializaciones se realizarán de manera online y presencial en diferentes universidades y ciudades del país. Universidades como la Universidad del Valle, la Santiago, la Universidad Nacional de Colombia, entre otras universidades. Es muy importante tener en cuenta que estas becas cubren hasta el 90% de la matrícula de las especializaciones y los estudiantes que sean seleccionados deben de cubrir el 10% restante de la misma. Recuerda, querido colega, que para poder aplicar a las especializaciones que corresponden a nivel de formación posgrado, debes de haber terminado ya tus estudios universitarios y contar con tu título universitario para poder aplicar a esta convocatoria y a cualquier otra en Colombia o de manera internacional. Así que es muy importante que tengas en cuenta este dato antes de aplicar a esta convocatoria. Para conocer más detalles acerca de esa convocatoria que se llama Formación TIT para el Cambio 2023-2024, nos vamos a ir a nuestro equipo para mostrarte la página y más detalles acerca de esa convocatoria. Estando en nuestro navegador, queridos colegas, vamos a escribir lo siguiente, Formación TIT para el Cambio 2023. Una vez lo escribamos, vamos a esa primera opción, la vamos a abrir y ya estamos dentro de la convocatoria que tiene abierta el gobierno en esos momentos. Recuerden que esta convocatoria cierra el 12 de enero del 2024. Aquí van a encontrar justamente una descripción de la misma. Aquí están los pasos que tienen que seguir, que son muy sencillos, son cuatro para completar el proceso. Vamos a bajar un poco más. Aquí encontramos el cronograma del proceso que se debe de seguir. Y si ustedes desean inscribirse en esta convocatoria, deben de dar clic sobre este enlace que están viendo en estos momentos en pantalla. Ahora, ya para conocer cuáles son las diferentes especializaciones que están abiertas para estas convocatorias, abren justamente el enlace que terminé de abrir, que es este rojito que está aquí, que es un archivo PDF. Esto automáticamente les abre en otra pestaña, van a encontrar una descripción sobre esta convocatoria y al final van a encontrar justamente el listado de las diferentes especializaciones que están abiertas. El nombre de la universidad, el nombre de la especialización, si es la modalidad, si es presencial, si es virtual. Aquí van a encontrar también cuántos semestres son, en qué departamento o ciudad se encuentra y el municipio. Así que pueden leer detalladamente, buscar esa universidad y postularse justamente a esa convocatoria. Así que de esa manera pueden participar y hacer el proceso. Listo mis queridos colegas, hasta aquí este video. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Espero que esa información la puedan leer y la puedan ver detalladamente para que puedan participar aquellos que estén habilitados y tengan esa posibilidad de poder participar. Comparte este video con tus amigos, con tus vecinos, para que puedan tener acceso a esa información y conozcan acerca de esa convocatoria. Si tienen alguna duda, los leo allí en los comentarios y suscríbanse al canal porque S2024 va a estar lleno de muchos nuevos temas aquí en Hablemos de Universidad. Los quiero mucho, se me cuidan y nos vemos muy pronto con otro tema aquí en Hablemos de Universidad. Chao, chao. 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 ¡Gracias!